Fiorella Retis no confía en cábalas para Año Nuevo, este año sin calzón y que sea lo que Dios quiera. Fiorella Retis, quien saltó al mundo de la farándula tras protagonizar un ampai con Aldo Miyashiro, realizó un divertido TikTok donde dejó en claro que no cree en cábalas para Año Nuevo. A mí ningún calzón de color me ha funcionado. Este año sin calzón y que sea lo que Dios quiera. La ex reportera de Once Machos es activa en sus cuentas y suele compartir contenido en sus redes sociales. ¿Qué pasó con Fiorella Retis y Aldo Miyashiro este 2022? En abril del 2022, Aldo Miyashiro fue empallado besándose con Fiorella Retis en la casa de Oscar del Portal luego de salir de una pichanga. Se reúnen todos a jugar otra vez y ahí están las Fiorellas, ahí está Miyashiro y está Oscar del Portal. Él llegó tarde y se encuentran en la canchita, juegan, pero también vean estos detalles, cómo los siguen pero emocionadas las dos como si fueran las presidentas de los clubes de fans de ambos. Tanta confianza hay entre Fiorella Méndez que otra vez le hace la colita a del portal. Yo no sé si fuera la esposa de Oscar del Portal, cómo me sentiría viendo este nivel de confianza entre Fiorella Méndez y Oscar del Portal. Terminado, ahí está ella cubriendo para su canal de YouTube que tienen, cubriendo todas estas incidencias. A las once y cincuenta se retira, pero otra vez los cuatro se reúnen, se van a las recogen a ellas de la casa de la chica Fiorella Retis y se van hasta el departamento en San Isidro donde vive Oscar del Portal. Previamente hacen, compran sus traguitos y se van, se van ahí con un mismo chofer que es el que las traslada a todos lados y se van hasta la casa del portal aprovechando que la esposa de él no está, que tiene la casa sola, la casa sola y mientras el gato se pasea, perdón, mientras el gato se va de viaje, pues los ratones se pasean a su antojo y a su gusto. Allí llegan las dos chicas, se entran al departamento, y ahí cuando se van parece otra persona más que estaba con ellos o dos personas más, es que empiezan los piquitos y el aparre de ellos. La noticia impactó al público ya que el conductor de TV está casado con Erika Villalobos, con quien había compartido un viaje familiar días antes del Ampai. Finalmente, el chino Miyashiro pidió disculpas públicas a su esposa y reconoció que cometió un error. Debo decir sin duda que son los peores días de mi vida estos dos días que he vivido, y no tanto por mí, no tanto por los insultos, no tanto por el cargamontón que sucede ahora en las redes, no tanto por eso, sino porque nunca imaginé que yo podía provocar tanto dolor. Y lo he provocado, y lo he provocado a alguien que no se lo merece. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu comentario debajo de este video. No te pierdas de nuestro próximo contenido, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.